Cuando compre un espejo para el baño, voy a verme la cara, voy a verme. Pues qué otra manera hay, decime, qué otra manera de saber quién soy. Cada vez que desprenda la cabeza del fárrago de libros y de hojas, y que la lleve hueca, atriborrada, y la deje en reposo allí un momento, la miraré a los ojos con un poco de ansiedad, de curiosidad y miedo. O sólo con cansancio, con hastío, con la vieja amistad correspondiente, o atenta y seriamente mirarme, como esa extraña vez, mis once años, y me diré, mira, ahí estás, seguro. Pensaré, no me gusta, o pensaré que esa cara fue la única posible. Y me diré, esa soy yo, esa es idea, y le sonreiré dándome años.